No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor quédate Quédate De serte así es un vicio Del cual nunca me curaré Amor quédate De ganas yo me enfermo Cuando tu amor no tengo Hasta escuchar tus pasos Y verte entre mis brazos Me siento preso Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Oh amor quédate Oh amor quédate 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 Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor quédate Quédate De serte así es un vicio De serte así es un vicio Del cual nunca me curaré Soy adicto a tu boca A como me provocas A tus ojos de cielo A tu risa y tu pelo A tu forma de ser Adicto a tu querer Amor quédate Amor quédate 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 Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor quédate Quédate De serte así es un vicio El cual nunca me curaré Amor quédate 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 Oh no Amor quédate Quédate Quédate